En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la frase, me quedo a seguir sirviendo a mi pueblo que así lo decidió, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, puso fin a la ola de especulaciones que señalaban que tras su informe de labores, solicitaría una licencia definitiva a su cargo. Mi obligación es no pensar como político en la siguiente selección, sino en la actual y próxima generación. Siguen insistiendo nuestros críticos y algunos comunicadores en que me voy, me voy, me voy. Y la noticia este 14 de febrero, Día de la Amistad, es que me quedo a seguir sirviendo a mi pueblo que así lo decidió. En presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochón, funcionarios federales, estatales y municipales, así como gobernadores de otros estados, Vallejo Figueroa exhortó a su gabinete a seguirle el paso a la federación en el ritmo de trabajo que mantiene en el estado. Los instruyo para que acuden a los municipios, a las colonias y a las comunidades, que se quiten la corbata y se arremanguen la manga de camisa para ir al encuentro de los problemas. Agarremos el paso del presidente de la república y su gabinete que nos está poniendo el ejemplo. Durante su mensaje emitido a la población luego de la entrega formal de su documento al Congreso local, en Palacio de Gobierno, el mandatario michoacano dijo que una de las prioridades de su gobierno es terminar con la inseguridad que impera en el estado y para ello una acción fundamental será incentivar a los jóvenes. Es dramático advertir que la delincuencia organizada incorpora un elevado número de jóvenes entre los 17 y los 29 años de edad. Debemos apoyarlos e incentivarlos para que dediquen su vigor a construir un mejor destino para sí mismos en beneficio propio y de la sociedad. Miguel Ángel Osorio Chón, Emilio Gamboa, Malio Fabio Beltrones, César Camacho, los senadores por Michoacán Silvano Aureoles y el comisionado Alfredo Castillo encabezan la lista de invitados especiales al mensaje del segundo informe del gobierno de Fausto Vallejo. También asistieron los gobernadores de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Estado de México, Pueblo y Colima, entre otros. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.